La 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 Quise iré Oh So Ha 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 Knoll Före He Knoll Jag Kik. Spark. Knock. Relax. Kik. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 , , , Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ¿qué es eso? Hey, ¿qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? Ay, 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 ¿qué es lo que me da? ¿Qué? 50 puntos I feel like... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleks! 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 La mierda Yo Adonde rivera rivera Rosa ¡Fan! ¡Hende! ¡Nee! ¡Ni vamos a ver! ¡Prove! ¡Fan! 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 ¡Fan Ahí funciona, ¿qué fue? Vamos a caer, acuantar, ¿qué es ahora? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es mi bike ahora Es mi bike ahora ¿Qué es eso? ¡Aye! ¿Qué es eso? ¡Es mi bike ahora Fue para el barco ¡No! ¡No, no! Es mi bike ahora ¡Y se lo hace mucho! ¡No, no! ¡Soy en mi bike! ¡Soy en mi bike! ¡No, no, no! ¡Y se lo hace mucho! ¡Tja! ¡Tja la otra! ¡Tja la... ¡Tja la... ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Okey! Tengo que dejarlo, ya no es nada. Seguro. 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 Ah. Ah. No, no. No, no, no. No, no! No! No, no! No! Pant... 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 ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. ¡Vamos! ¡Rosa y grana dosas! ¡Vamos a secar! ¡Vamos a secar! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Ah! ¡Señor! ¡Munstherack! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ya y te o no es otra pelada no, no me traje oh, full house full house y va full house full house Oh, no hay. Please break. ¡No! ¡Oh sí! El peito. Aquí te... Aquí te invasas a hablar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!